¡Suscríbete! Música, entretenimiento, entrevistas, invitados especiales y a ti como el protagonista ¡Ah, mira! ¡Ya está! ¡Me cambió la voz! En la primera 1520 AM Las noticias más relevantes del momento y sin tanta paja ¡Ahora puedo verlo todo! Alguien que escucha tus denuncias ciudadanas y tu opinión ¡Uy, qué rico chismecito, chismecito! Valiente, profesional, pero sobre todo divertido ¡Andamos bien radiactivos! Música, es alto, bronceado y guapo Ok, no voy a leer esto No, espera, espera, bueno, diviértanse ¡Comenzamos! Música, comencemos Así es, comenzamos aquí radiactivos con WhatsApp Raka Su programa informal favorito para fingirse más cultos durante toda la semana Para poder ser un poquito más cultos sabiendo lo que está pasando Conociendo lo que está pasando en nuestra región, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro planeta Porque somos gente civilizada y estamos bien informados de todo ¿Verdad que sí? Hoy estamos a martes, feliz martes, martes de trabajar Duro martes de... es como el día perdido de la semana, ¿no? Todo el mundo habla de que odia lunes, miércoles ombligo de semana Juevebes, el pre del viernes, el viernes que ya por fin es viernes El fin de semana, sábado, claro, a gusto, yendo en el patio de la casa Mojándose con la manguera o en un saloncito con alberca El domingo de cruda Y de nuevo, odiar el lunes, pero el martes como que se pierde ¿No sienten eso? Como que el martes es un día que jamás existe, que jamás existió Nadie se acuerda que hizo el martes A ver, ¿se acuerdan ustedes que hicieron el martes la semana pasada? Porque no tengo ni idea de que hice Creo que vine, sí, estoy seguro que vine aquí a la radio Pero nada más porque vengo todos los días Pero en sí específicamente que hice o que dije No me acuerdo No tengo memoria de mis martes Y estoy seguro que no soy el único el que le pasa Estamos a 39 grados centígrados el día de hoy 39, espero una máxima de 40 Así que igual, pues no está tan caluroso como otros días Que alcanzamos 44, 45 Pero de todas formas no le haga confianza Váyase por la sombrita Vamos a hablar de noticias nacionales e internacionales Y a poner canciones bonitas Porque esto es la primera 1520 de todas y puras buenas Recuerdese que nos está sintonizando a través de la 1520M en su radio O desde su celular si descargó la aplicación MyTuner Radio Si descargan la aplicación MyTuner Radio Ahí búsquenle la primera 1520 Y nos va a estar escuchando sin importar desde dónde se esté comunicando Además estamos en redes sociales en vivo Mientras hacemos este programa Para que usted pueda cotorrer con nosotros Porque usted es el protagonista Cuénteme algo que yo no sepa Vamos a platicar también al final Sobre algunas historias vergonzosas que les pregunté en Reddit Ya sabrán ustedes que en Reddit les hago de vez en cuando algunas preguntas Y les paso el micrófono a ustedes Algunas cosas vergonzosas que me tengan que contar Alguna historia, algún recuerdo que tal vez nadie te creería Si le dices, puede ser algo paranormal Puede ser algo vergonzoso Puede ser, ya saben, la clásica No, estábamos comiendo Llegó el chapo, cerró el restaurante Y dijo, les voy a pagar la cuenta a todos Pero nadie se va hasta que yo me vaya La clásica, ¿no? La clásica Cualquier historia que ustedes tengan pueden contarme ahí Los voy a estar leyendo Ahora sí comencemos Comencemos con el chismecito local, estatal e internacional De este perdido martes de semana ¿Qué pasa? Pues el clásico Empecemos con los clásicos, ¿no? Marcelo Ebrard y Claudia Chainbaum Se lanzaron contra el INE Porque dicen que está actuando de forma excesiva ¿Qué está pasando? Sencillito Ya vienen las elecciones de 2024 Faltan dos años, dirás tú Pero desde ahorita comienzan las campañas a escondidas Desde ahorita la gente comienza a hacerse notar Que de repente publicó un libro Y andan de gira por toda la ciudad De repente van a alguna ciudad Y hay un montón de espectaculares con sus nombres O un montón de publicidad en Facebook Ah, va a venir fulanito de tal Pero va a venir a abrir un negocio O va a venir porque publicó un libro O va a venir porque sacó una canción O va a venir por cualquier cosa Pero las empiezan a promover Esos son actos anticipados de campaña Es hacer trampa para las siguientes elecciones En 2023 lo vamos a ver todavía mucho más Muchísimo más Aunque las elecciones en el 2024 Desde ahorita ya se andan destapando En 2023, en un año Vamos a empezar a ver un montón de publicidad De políticos disfrazados de otra cosa Disfrazados de que van a ir a inaugurar cierto proyecto Disfrazados de que van a ir a leer un libro Disfrazados de cualquier tontería Que se les ocurra con tal de violar la ley Para tomar ventaja contra sus opositores No contra los, pues no opositores Contra los demás contendientes a las elecciones Pues Claudia, Sheinbaum y Marcelo Ebrard Lo están haciendo desde ahorita Desde ahorita están rompiendo la ley Desde ahorita están rompiendo las reglas Desde ahorita están haciendo trampa Como ya es común de estos partidos De estos políticos de este partido Y de todos los demás El canciller, Marcelo Ebrard Participó en un evento organizado Por diputados de Morena, NKTPEC Estado de México Mientras la jefa de gobierno capitalina Visitó Hidalgo Andan de gira ¿Y adivinen con qué dinero? Pues con el de nuestros impuestos El canciller, Marcelo Ebrard Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum En México Claudia Sheinbaum Acusaron al Instituto Nacional Electoral De actuar en forma excesiva Al prohibir la participación De funcionarios públicos En actos políticos El martes pasado El Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Confirmó las sanciones Impuestas por la Comisión de Quejas Y Denuncias del INE A Morena Y su dirigente Mario Delgado Por la organización De los eventos políticos Organizados en junio pasado En el Estado de México Y en Coahuila Morena está haciendo Algunos eventos En varias partes del país Disfrazado de que no Son con nuestros militantes Nada más Pero lleva a sus candidatos A sus corcholatas Va Marcelo Ebrard Va Claudia Sheinbaum O va el secretario de Gobernación Y los tres se la pasan diciendo No, que va a haber Morena Para el rato Y empiezan a hacerse campaña Ellos mismos Están disfrazando Sus eventos Como un evento Solito, así Privado del partido Cuando en realidad No es más que Campañas premeditadas Para el 2024 Ebrard dijo ¿Acaso ya no podemos reunirnos A asistir a mítines Ni poder votar? Tras participar en el evento Cuatro ciudades y realidades Organizado por diputados En Ecatepec El titular de la Secretaría De Relaciones Exteriores Señaló que el desplegado Publicado por miembros De Morena Es a favor de un derecho Político Que tiene todas y todos Pues no se debe permitir Que llegue al extremo Dice él ¿Qué derechos ciudadanos Tenemos? Los servidores públicos ¿Acaso ya no podemos Reunirnos? ¿A asistir a mítines? ¿Ni poder votar? ¿Cuál es el fundamento De esta restricción? No estoy en contra del INE Solo estoy diciendo Que mis derechos sustantivos De actuar y participar Estamos conscientes De que no podemos Usar recursos públicos Como le establece la ley Pero de eso A que no tengas Ni derecho a expresarte Hay un abismo Dijo Marcelo Ebrard Mientras le lamía Las botas A López Obrador Ebrard aseguró Que su visita De Acatepec Fue nada más Por eso mismo Porque su derecho Él tiene derecho Ir para allá Él tiene derecho Ir a decir Que casi casi Que voten por él Él tiene derecho Ir a dar la cara Él tiene derecho A hacer actos anticipados De campaña Prácticamente está diciendo Aclaró que en ningún momento Morena está retando A la autoridad electoral Dice él Podríamos decirle a los candidatos Que no pueden hablar Ni dar su opinión Sobre el canciller Pero eso es una restricción A la libertad de expresión Eso no se ha justificado Esa delgada línea Es la que está en discusión Hasta donde el INE Nos puede decir Qué opinar O qué decir Vamos a defenderlo En los tribunales Es una decisión unilateral Tenemos elementos jurídicos Para defenderlo O sea que está diciendo Que tiene elementos jurídicos Para hacer trampas En las elecciones Desde ahorita 4T señores Bienvenidos a la 4T El evento realizado En el municipio de Catepec Acudieron alcaldes Senadoras Regidoras Regidores Síndicos Simpatizantes De todo el estado De la Ciudad de México Quintana Roo Nayarit Y Sinaloa Entre otros estados Hay por si usted tenía duda Que si era o no Un acto anticipado De campaña Sheinbaum Se reúne con gobernadores Morenistas En Hidalgo La visita por Hidalgo De la jefa de gobierno De Ciudad de México Que es esta otra tramposa Claudia Sheinbaum También señaló Que es un exceso Que el INE Les prohíbe a los gobernadores De Morena Realizar algún tipo De actividad política Es decir Están desvirtuando todo El INE No les está prohibiendo Hacer cualquier actividad política Les está prohibiendo Hacer actos anticipados De campaña Tramposos Tras reunirse Con el gobernador Electro de Hidalgo Julio Menchaca Es un restaurante De Pachuca La mandataria capitalina Refirió que está a favor De la reforma Que impulsa el presidente O sea fue a lamerle Las botas Por decirlo en modo bonito Al presidente López Obrador A eso fue Nada más eso Expresó que el INE Ha intentado Coartar la libertad De expresión De los mandatarios Emanados De Morena Porque ojo No están aquí Para defender Los derechos De las personas Ni Claudia Sheinbaum Ni Marcelo Ebrard Están para atacar al INE Para permitir Que Morena Siga haciendo trampa En las elecciones Como lo ha venido Haciendo desde su creación Y ahorita están haciendo Actos anticipados De campaña Así que están atacando Al INE Diciendo que el INE Nada más está atacando A Morena No señores El INE se encarga De hacer elecciones Democráticas y limpias El tribunal electoral Se encarga De castigar A los tramposos Como ustedes Ya ven que también Tenían un montón De gobernadores Que estaban castigando Entre ellos Alfonso Durazo Por haberse emitido Comunicados Cuando estaba La veda electoral En la revocación Del mandato Porque son unos tramposos También nuestro gobernador Alfonso Durazo Es un tramposo Verán Sin embargo Refirió hasta Claudia Sheinbaum Que estos planes Se darán a conocer Una vez en Menchaca Rinda protesta Como gobernador Constitucional De la entidad Tuvieron elecciones Y ganó Morena Por allá Claudia Sheinbaum Asistirá también A un evento cultural Organizado por las bases De Morena En el municipio De Tlazayuca Este fin de semana Aunque reiteró Que lo hará Como persona política Sin violar Ninguna ley A ver Pon tú Que Santos González Yescas Pues es nuestro político Es nuestro alcalde San Luis Río Colorado Imagínate que él Con nuestros impuestos Se vaya de viaje Por todo Sonora A eventos de otros políticos De su partido A promover su imagen Porque resulta Que después Va a querer lanzarse Como gobernador Tú dirás Oye Yescas Primero termina la alcaldía Primero haz tu trabajo No te gastes nuestros impuestos En tus malditas vacaciones Y haz tu trabajo Ponte a hacer tu trabajo En lugar de andarte promoviendo En otros lados Con nuestros impuestos No tendría sentido Que Santos González Yescas Esté asistiendo A Navajo A Hermosillo A Aguaprieta A Nacosari Porque no tiene nada Que hacer ahí Él no tiene vela En el entierro ¿Verdad? Ah, pues es lo mismo Claudia Chemban Y Marcelo Ebrard Están usando los impuestos De los mexicanos Para viajar por todo el país A puros eventos De su partido Para poder promocionar Su imagen Y lo excusan como No, yo voy porque No, pues es que soy Una persona política Y quiero ir Pero no estoy haciendo Actos anticipados de campaña Si lo están haciendo Y no es una casualidad Que estén yendo Bien dicen que en la política No existen las casualidades Sino las causalidades Pues nuestros políticos De Morena Están haciendo trampa Marcelo Ebrard Y Claudia Chemban Que son los que resonan Más fuerte Para la candidatura Presidencial de 2024 Los cocholatas Pues los que ya se destaparon Que quieren ir a las elecciones Están haciendo trampa Desde ahorita Y si desde ahorita Están haciendo trampa ¿Qué nos espera de ellos Cuando ya estén las elecciones? Se van a poner buenas Y entre ellos Se están contendiendo Arrastrándose vilmente Para lamerle los zapatos Al presidente Y que los apoya Para que se lancen Como eran los tiempos de Salinas Ya saben ustedes Que López Obrador No odiaba a Carlos Salinas de Gortari Lo envidiaba Y ahorita que es el nuevo Carlos Salinas de Gortari Pues él va a imponer A ver qué candidato Se va a poner Le dicen que por encuestas Y otras tonterías Realmente él va a imponer A Claudia Chemban Al secretario de Gobernación O a Marcelo Ebrard Uno de esos tres El que le lama más las botas Se va a ganar la candidatura Presidencial El siguiente año O tal vez El que haya hecho más trampa Vamos Una bonita canción Y regresamos aquí Con los tramposos De Radioactivos Con WhatsApp de acá Un pajarito No Coco Trae en sus comentarios Dice Martes No te quedas en el embarque Dice Llorar Así es Llorar Llorar Y puras de esas Coco dice Ya es martes No menos Si es martes Ay Ay es martes Dice Inche Yesca Se quiere ir a postular A gobernador Y no puede Con lo que pasa en San Luis Era un ejemplo No lo está haciendo Estoy diciendo Que si Yesca Se iría de gira Por todo Sonora Para querer ser gobernador No tendría ningún sentido Que lo haga con nuestros impuestos Ni desde ahorita Ni nada de eso Entonces Que es lo que está haciendo Marcelo Ebrard Y Claudia Sheinbaum Que sé que quieren la presidencial Quieren la grande Miren Mientras Lo que voy a hacer para ustedes Cuando estén los Comerciales Es buscar videos Random Avatar chili ¿Sabe qué es usted? Además vamos a buscar Los primeros videos Creo que tengo un canal Que se llama así A ver si lo encuentro Ah si salió Y tengo 45 suscriptores Ah mira cuando busco Esta cosa sale De la negociación Rally de negocios Mira este fue el primer Canal que tuve Es un canal personal Todavía lo tengo No sé si me acuerdo La contraseña Pero todavía lo tengo Son videos que hacía Nada más para agarrar Cora con mis camaradas Y puras tonterías Que grababa Ahí en la casa Y voy a poner El canal del aaron Que pedo Estoy seguro Estoy seguro Que cuando hice ese video No estaba en mis 5 sentidos Ese es aaron Para los que nos vieron Ese es aaron Todo chavaleado Aaron loquillo Se llama Es el canal El primer canal Que tuve Fíjense Y no era un canal Como para hacer videos Crear contenido Para la gente Era un canal Para crear contenido Y se les pasaba A mis amigos Nada más lo veíamos Yo y mis amigos Y listo Un canal personal Pues de aquí Yo me suscribí A otros canales Y así Ese video La verdad no lo había hecho Para una ex Bueno para una novia Que tenía en ese entonces Me grabando videojuegos Al pato triste Cuando saltaron A mi hermano Necesitían poquitos videos Porque Ah los pobres Pobre rangers Ah pero usted Tiene música Con derechos de autor Fíjate Que era Ted Wit Un editor de videos Gratis Que había descargado Que ponía su leyenda En medio Que pedo Que pedo ¿Veis? 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 Todo flaco ¿Veis? 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 Kevin Carr Señoras y señores Vamos a un breve corte comercial Y regresamos aquí a Redactivos Con WhatsApp Lince La calidad de la cámara Que teníamos ¿Eh? ¿Qué? ¿Estabas jugando En la casa del campus? ¿De un camarada? Nada más Tirarnos Y ser nuestra cura Cura sana No había alcohol No había nada De lo que eras Mira Te encanta Esos son los primeros videos Que andaba editando Que andaba haciendo Y que andaba editando Cuando éramos flacos Y sanos Los primeros videos ¡Oh! ¡Fuer parte! ¿Cuál está en el trasero De Abelardo? ¿Qué pedo? A salto de Chu Vamos a ver ¿Qué pedo? Todo mal editado Güey Todo de la chingada ¿Ves? Se aparece la cara ¿Qué pedo? Es mala No con la gente Que es llena Mames ¿Se acuerdan De esos memes Que antes eran los memes Las caritas así? Sí Es la gente Que es llena Uy Yo pensé Que esos memes Nunca iban a desaparecer Y ya Ya ni se usan Me acuerdo Que hay un montón De páginas Con estos memes Pues así Se pide a esos chavos Y editando videos Todos zarras Pero Lo primero que no hay Que creen Para agarrar Entre mis compas Y yo Qué pedo A ver aquí Uy Uy Ajá Ajá Vamos a ver De los comerciales Pues me Que callasmo Así es De todas y puras buenas Aquí en la primera 15-20 AM Le estamos contando El chismecito Nacional e internacional Con los tramposos Los tramposos De siempre Los partidos políticos Ya saben De repente Comienzan a candidatear A sus corcholatas Destapan Por dedazo A alguien Que quieren Que tenga el poder Y lo mandan Lo mandan a hacer Actos anticipados De campaña Desde ahorita Faltan dos años Para las molestas elecciones Para que te tundan De comerciales En el Facebook En Youtube En Instagram En Twitter En TikTok En Tumblr En Pinterest En todos lados Hasta en las noticias En la tele En la radio Aquí Vas a estar bañándote Escuchando una canción Y de repente En Spotify Donde te va a salir Un anuncio Un anuncio De un candidato Diciéndote Que vota por mí No sé qué Dos años Para que ese desastre De un montón de meses Políticos bajen Pero desde ahorita Desde ahorita Ya se andan destapando Desde ahorita Ya andan haciendo Sus tranzas A los partidos políticos Sobre todo Marcelo Ebrard Y Claudia Sheinbaum Que ni les quedan Ni le quedan a Morena Hacer trampa Que acabo Tienen todo el poder Ahorita Pues resulta Que hablando De las elecciones Del INE Y de cómo Tenemos que defender Al INE De los partidos Estos que lo quieren destruir Pues también Los partidos Deben postular Al menos Una candidata En las elecciones De 2023 Dice el INE Ajá Porque si usted no lo sabe Yo aquí le cuento Las elecciones No son al mismo tiempo En todo el país Hay estados Que tienen elecciones En diferente año En 2023 Va a haber elecciones En algunas partes Del país Y el INE Ya está protegiendo La ley de equidad La equitativa de género Que tienen que postular También a las mujeres Tienen que darles chance Como lo perfiló Desde el martes El Consejo General Del Instituto Nacional Electoral Aprobó esta noche El proyecto De las comisiones unidas Para que no se discrimine Pues a las mujeres A las leyes De igualdad de género Por lo cual Se ordena a los partidos Postular al menos A una mujer En los comicios locales De 2023 Que se celebrarán En el Estado de México Y en Coahuila Allá donde van Haciendo actos Anticipados de campaña Marcelo Ebrard Y Claudia Sheinbaum Al acatar La sentencia De la Sala Superior Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Porque no saben Hacer nombres Hacen un trabalenguas Los consejeros Resolvieron el asunto De manera unánime Con lo que buscan Promover y mantener La equidad de género En materia electoral Les voy a contar Una pequeña anécdota Sobre esto De la ley equitativa De género Al menos aquí En San Luis Río Colorado Una vez Estaban unas ¿Cómo se llaman Estas cosas? Pues que traen Al presidente Del partido estatal ¿No? Era el partido Acción Nacional Fue el presidente Estatal del PAN Al partido Acción Nacional Y pues un montón La cabeza El dirigente del partido Le dijo Bueno Véngase No ¿Cómo yo? No, no Pues véngase A ver De todas las que están Aquí el día de hoy Levante las manos Las que quieran ser candidatas Las siguientes elecciones Ni una levantó Ni una levantó la mano Y él dijo A ver Y de los hombres que hay Levanten la mano A los que al menos Tienen la espinita Varios la levantaron Y dijo Ahí está el problema Yo no puedo obligar A las mujeres A participar Ahí están las puertas abiertas Y eso es algo que pasa Contra los partidos Ahí están las puertas abiertas Regístrate Pero cuando te registres Vas a competir Contra los hombres Que también quieren ir Entonces necesitamos Que las mujeres Se animen a competir Pero no lo hacen Y si no se animan A competir Si lo quieren ya regalado Si quieren ir por la libra Que ya Yo soy candidata Quiero ir Y tienen que votar por mí Pues no se va a hacer Entonces como no quieren competir No había muchas mujeres Participando en el partido Entonces fue eso de Wow Se explotó la cabeza Entonces no es como que Estén reprimiéndolas Es que ellas No quieren participar No quieren competir Contra hombres Es lo que estaba pasando En aquellos entonces Lo que me tocó ver Entonces que se hace Pues la ley tiene que Obligar a los partidos A que las mujeres Tengan que participar Y ahí los ves Correteándolas Oye por favor Participa Por favor Lánzate Tenemos que poner una mujer Ay es que no sé Y los hombres Que dicen No voy a ver Si quiero Pero las mujeres Las tienen que andar persiguiendo Ahora tú Ahora tú Ahora tú Y también Si pasa No estoy negando Que haya machismo En los partidos políticos Ni tampoco Con los Que ya son Que ya son servidores públicos Como estamos viendo En San Luis Partido Colorado Por ejemplo Aquí ya Ya se destapó Que obviamente Tenemos un gobierno Bastante misógino Bastante Bastante misógino Con solo cuatro directoras Ya están esto de mapas Y obras públicas Es el que tiene sus directrices Pues en las directrices Solamente hay cuatro mujeres Y los demás son hombres Aquí en el gobierno Tenemos un gobierno Bastante misógino Y machista Que no le da oportunidad A las mujeres Pero también Estas son las dos Son tanto gobiernos Machistas y misóginos Como el que tenemos Aquí en San Luis Partido Colorado Como el que no haya tantas mujeres Que quieran participar O que quieran que competir O contender Contra otros hombres Mismos miembros De su partido Entonces se juntan Estas dos cosas Y es la tormenta perfecta Para que no haya tantas mujeres Representando Pues a todo el pueblo No porque no es como que Una mujer para que represente A las mujeres No Se supone que cualquiera Que sea en el poder Debe representar a todo el pueblo Sin distinción de género De sexualidad De religión De nada Representas ya El área Que tienes que gobernar Es así de sencillo Pero pues no hay muchas mujeres Queriendo participar políticamente Y si hay mucho machismo Que no les permite Tampoco avanzar Dentro de sus mismos partidos Así que el INE Está obligando a las personas A postular a los partidos A postular la mitad hombre Y mitad mujeres También vigilando Para estas elecciones de 2023 En marzo y abril pasado Pues hizo todas esas leyes Lo anterior en caso de Morena Dejaría la vía libre Para que sea la Secretaría De Educación Pública Delfina Gómez Y no el senador Eugenio Martínez O el titular De la Agencia Nacional De Aduanas Horacio Duarte Quien pueda competir Por la gobernatura Del Estado de México Cuando vayan a votar Por el Estado de México Van a lanzar a Delfina Gómez Usted la recordará Por aquellos escándalos En donde le quitaba dinero A sus trabajadores Para llevarlo al Partido de Morena En las elecciones Comprobadísimo Una corruptaza de lo peor Que financió las campañas De López Obrador Robándole Quitándole dinero A sus trabajadores Caso ya comprobado Ya confirmado Pero que igual La liberó La libró Porque López Obrador Le dio un indulto El indulto presidencial No me la toquen Y no se la tocaron Esa corruptaza Corruptísima Va a ser La candidata de Morena Por el Estado de México Como la ven Todos los representantes De las fuerzas políticas Se mostraron a favor De que se busque ampliar La participación De las mujeres En la vida política Del país No obstante Lamentaron las formas En que el órgano electoral Recurrió Específicamente Que las mujeres Deberán ser postuladas En entidades Donde su partido Cuente con más apoyo electoral Tomando en cuenta Los resultados obtenidos En la elección anterior Es decir Pues están quejando Hombre Están diciendo No yo quiero ir Como que las mujeres Pues las mujeres Que a la cocina Puras veces De los políticos Ya saben El machismo Que estamos viviendo El día de hoy En los partidos políticos Y los gobiernos Pues están quejando De cómo nos vas a obligar A postular mujeres Ni modo Búsquenle Aunque no Tampoco es obligación Postular una corrupta Como Delfina Pero pues eso Ya cada quien Ya cada quien Vamos a una bonita canción Y regresamos Con los partidos machistas Y corruptos Aquí en Radioactivos Con WhatsApp Acá Hugo dice el Beto Esas noticias Si te salen chidas ¿Cuáles noticias? Ah las de Las de acá Las que tenía Juan Pablo Areníbar Martínez No hay luz En la vida Mira Gil Haciendo de la suya ¿Viste de qué trataba? Estamos en Vallada de Quino Y en Hermosillo Cuando estaba haciendo El servicio de enfermería Esto que flaco estaba O sea todavía estoy flaco Pero para que vean Que estaba más flaco todavía ¿Será que la brisa del mar? Lo ha enamorado Bien Gil Veamos que escribes Escribes con un B No mames Eduardo Y ya Y ya Ven Eran videos para mis amiguitos Este era para él Para Gil ¿Era Gilardo o Gilberto? Creo que era Gilardo ¿No? Ah bueno Vamos a ver Los comentarios Aquí dice Estas son chidas Ah dice Al de los videos Que estamos poniendo acá De ellos Pues De amiguitos de antes acá De pañales Y haciendo de las suyas Mariposa en Villadeceris Me gustaba mucho Villadeceris Seía en Hermosillo Se descompuso el camión Iba a tardar el servicio Foranos forasterios Mira Forasteros Estamos en el carro El Campas El Johnny El Aarón Estoy yo Y creo que estaba manejando El primo Le mando el campo Lo mando el campo Ah Qué estábamos haciendo Y nada más era la cura Eras movidas por la calle Caminando Ah ¿Se acuerda de esto? A yo antes le salían Cosas raras de la nariz Se le divertía el cerebro Mira ¿Qué era eso, güey? Que alguien que sepa ¿Qué es que te salga el líquido Como dorado de la nariz? ¿Qué pedo? Y esa era toda la cura Venderán videos Aquí fue donde aprendí Por primera vez A editar tanto Ah, mira Fer parte Aquí sí sale Con nombres y todo Ve, güey La casa del coco antes Y yo no en la computadora Güey La calidad de la cámara, güey Ya no nash crash, güey A nash Volvemos Entonces, seguimos con esto Almohada de José José Las clásicas que nunca mueren Vamos a un corte comercial Y regresamos aquí a Redactivos Con WhatsApp para acá Hola, William Hola, William Hola, Coco Es perturbador Electro rumbo ¿Qué onda, compa? ¿Qué hubo esos tiempos? Todos estábamos flacos Bueno, tú sigues flaco Nomás los demás engordamos Dice el Beto Pues yo también engordé Tengo un tiempo Una temporadita Donde engordé Es más Es más Mira, por aquí la vamos a buscar La temporadita Donde engordé Es más Creo que va a estar en Instagram A ver, la voy a buscar aquí Aquí y en Instagram Hubo una temporada Donde engordé Pero engordé nada más De la panza De los cachetes Se me inflaron Y también del estómago De mi vientre Y parecía de las ¿Cómo se llama? Cuando yo gordo Parezco los grillos Que salen En hombres de negro Los que tienen una panza Acá Están bien flacos Pero tienen una panzota Mira, por aquí va a estar Por aquí va a estar Mira, para empezar Aquí sí estaba medio gordito Mira, se me ve la cara Ya más gordita ¿Tanto subía? ¿Subía puros memes o qué? Mira, hubo un montón De memes Ok, ¿sabes qué? Creo que va a estar En Instagram entonces Sí, mira, para estos tiempos También yo estaba gordito Va a estar en Instagram entonces Mi Instagram es un cochinero No tengo nada Como que las luces Y esto Fíjate, todo revuelto ¿Dónde estoy? Todo gordo Mira, aquí se me notan Los cachetes Bien machín Ah, me regaló Mazapanes ¿Dónde estás? Te voy a encontrar Aquí, aquí se me vea medio gordito Aquí se me ve la panza Fue como que tengo panza Pero los cachetotes, güey, ¿ves? Sí, también me puse gordo Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver qué veo con ustedes Aquí dicen Uh, jajaja, qué tiempo Saluditos Isabel Barcelos Saludos Muchas palabras Muchas palabras Ya me caí, ya lo resumí muy bien Hola, hoy en día Es tiempo que las mujeres Hacemos participes Y tomar decisiones Es hora Así es Uy, ya pasamos Así es Radiamos estilo aquí En Radioactivos Con WhatsApp Para que ya se ve usted Estamos Estamos a 40 grados De 41 grados En Tigros La máxima que nos espera Para el día de hoy No le hagas confianza Y váyase por la sombrita Vamos a platicar Del chismecito local Estatal e internacional Con todos Con todos ustedes Les traigo además Que ustedes ya sabrán Les habré dicho En pasados programas Que hay presidentes En todo el mundo Renunciando a sus puestos Así como si nada Así ya fue Allá por Por Europa Están renunciando Un montón También al sur De la India También hubo uno Que lo corrió la gente La gente comenzó a protestar Porque estaba mucha la inflación Y que subió los precios En todo Y que mucha inseguridad Así que protestaron Hasta fuera de su casa Y lo corrieron Tuvo que huir del país Y al final dimitió Pues hay un montón Hay varios En Italia también pasó Y ahora Ahora En Italia Mario Draghi Dimitió como primer ministro De Italia Tras la desbandada De su coalición Primer ministro Para que me entiendan Es como un presidente Hagan de cuenta Que López Obrador Le aquí le dijéramos Primer ministro Eso sí Pues el presidente Para no confundirlo El presidente de Italia Renunció Renunció a su presidencia Porque pues claro Si no te gusta Pues renuncia Nada más que No es como un trabajo Cualquiera Si renuncias Vas a afectar Un montón de gente Mario Draghi Permanecerá en funciones Hasta que se le llame A elecciones anticipadas Para escoger El nuevo gobierno El primer ministro de Italia Dimitió de su cargo El jueves Una semana después De que el presidente Sergio Mattarella Rechazara de primera instancia Su salida Por la crisis política Que enfrentó En su gobierno Mattarella Tomó nota De la disminución Que le ha Reiterado Draghi Dicen ellos Tras informarles Sobre el debate Y la votación De ayer en el Senado Pues decidieron Que dimitieran Draghi Con pareción de Mattarella Para presentar Su dimisión Después de que Los tres socios De su coalición De unidad nacional La conservadora Forzada de Italia Pues la ultraderecha Lo obligara Con el populista Movimiento 5 Estrellas Y le retiraron Todo el mundo Su apoyo En moción de la confianza De este viernes en el Senado Es decir A este vato Que era presidente De allá de Italia Lo obligaron Con la ultraderecha Mucho del apoyo Que tenía Se le retiró Se le dieron la espalda Se le voltearon Todos sus compañeros Dejaron de apoyarlo Y pues ni un presidente Va a servir Si su gabinete No lo apoya Así que tuvo que renunciar A la presidencia De Italia Los comicios adelantados Podrían celebrarse A finales de septiembre O principios de octubre Y es probable Que el anuncio De la disolución De la cámara Tarde unos días En llegar Posiblemente Durante el fin de semana Para adecuar los plazos Que establece la constitución Según los medios locales Draghi Que tras reunirse Con Matarella Acudió a ver La presidenta Al Senado Anunció previamente A la Cámara de Diputados Que iba a presentar Su renuncia Al jefe de Estado Es decir Pues andan Andan Renunciando La semana pasada La crisis Se desató En su coalición Después de que El M5 Estrellas No votara La moción de confianza Desmarcándole El resto de sus socios Lo que empujó A Draghi A presentar su dimisión Que hoy en día Ha confirmado Señoras y señores Los presidentes Se están volviendo locos Y están renunciando Yo me pregunto ¿Y México para cuándo? Nuestro presidente Ya está loco Ya está haciendo Un montón de locuras Ahí le sacan A carta en videos Que de repente Está hablando de educación Y se le va el tren Y empieza a hablar Del desarrollo urbano Y de repente Se le va el tren Y empieza a hablar de salud Y se le va el tren Y de repente Cuando ya no se acuerda Qué decir Saca la vieja confiable Neoliberales Malditos neoliberales Los conservadores Son villanos Y se le va el tren Ya está loco Nuestro presidente Estaría chido Que él también dimitiera Nada más Para oriarnos un ratito ¿Qué podría pasar? Hombre ¿Qué podría pasar? Sé que no es la solución A nada Que nuestro presidente Renuncie De hecho No sería muy mal a todos La confianza en México Bajaría Las inversiones huirían Pero Hombre Ya están huyendo Ya está bajando La confianza en México Ya se está peleando Con Estados Unidos Firmó un tratado Libre de comercio Con Estados Unidos Que no quiere cumplir El viejito berrinchudo Y ahora lo tenemos ahí Arlinando las relaciones Internacionales de México Con los demás países Rogando a España Que le pida perdón a México Por algo que ocurrió Es un montón de ellos En otro contexto social Y yendo como A pelearse con Estados Unidos Doblándose entre Trump Pero no se vayan O sea No hombre Ya tenemos un mal presidente Pues que se vuelva loco Totalmente Y ya renuncie Y a ver qué pasa Sería histórico Al menos por eso lo recordarían Eso haría que la gente Por las masacres Que no lo recordáramos Por la violencia que vivió Por cómo se entregó A los carteles Por cómo desplomó la economía Por cómo hubo Fuga de inversiones Por cómo manejó mal la pandemia Por cómo hizo obras Berrinchudas totalmente Para poder robar Y poder agarrar Todo el dinero del pueblo Como el Tren Maya Como dos bocas Que ya son inservibles De cómo estuvo Destruyendo la selva Con el Tren Maya Y todos estos mantos acuíferos Y todas las reliquias Artesanales que tenemos Ahí de ¿Cómo se llaman? De las que tienen en museos Pues que se descubrieron un montón Y las está destruyendo Con el Tren Maya No lo recordaríamos tampoco Por los sobres amarillos De sus hermanos La corrupción de su familia Por su hijito Ahí en Texas Siendo disque esposo De la hija De una compañía de petróleos Que también están Escuchando por adjudicación directa Porque se haya caído En lugar de reconocerlo En lugar de reconocerlo Por todas esas cosas Nos acordaríamos de él Nada más Porque renunció Así que debería renunciar Si yo fuera él Renunciaría Para agarrar Puro un rato Nada más Igual Vamos con una bonita canción Y luego vamos a despedir Presidentes aquí en Redactivos Con WhatsApp Y luego vamos para acá ¿Qué onda es? ¿Qué hay? Nada Todo chévere Es martes ¿Qué hay? Es martes Eso es lo que hay Es martes Con razón Ya le entendí Seis para la banda Dice Vamos a poner Videos viejitos Por mientras Porque quiero y puedo Esto es cura local Lo siento por los que no lo entiendan Pero Es martes Fuimos a una fiesta Contéstame Es que fuimos a una fiesta La habilidad La habilidad Que le puse al güey Habilidad Sexual Es que tiene una lenguata El coco No me acordaba Es el fair party Una fiesta que tenemos Que estamos en prepa Güey Con razón Eran otros tiempos Chavos Eran otros tiempos Eso yo Que pedo Es hacer las pruebas Salen solos Chicos Regresamos Regresamos Ed Maverick Fuentes de Ortiz De las nuevas clásicas Que ustedes van a ver Que van a durar Para un montón Nos van a dar que hablar De un montón de casos Un montón de cosas Pero vamos a chismecito local Vamos a chismecito local Porque también aquí En el New York de Colorado Pasan cosas Verán que los taxistas Están teniendo problemas Están denunciando Una competencia Deslegal El problema Denunciado En la semana Una de las semanas pasadas Permanece Porque los transportistas Esperan a que el estado Regrese de vacaciones El problema De competencia Desleal Que denuncian Los transportistas Locales Permanece Porque el gobierno Del estado No envió La información Acerca de los permisos Que se han estado Otorgando aquí Para saber Cuántos son exactamente Y a quiénes Les pertenecen Los taxistas Están regulados Por el estado Les tiene que dar Ciertos permisos Para circular Y para que estén Ahí bien Con todos los papeles Adecuados Pero el estado No los envió Aquí a San José Colorado Como si se estuviera Vengando de algo El dirigente De la unión De permisionarios De la unidad Jorge López Informó que hay situaciones Que se tienen que investigar Y en eso están Para averiguar Por ellos mismos A quienes pertenecen Los permisos Aparentemente Dice él Ya se habrían arreglado Gente del Golfo Con personas de aquí Pero no lo sabemos Tenemos que investigar Esta situación Agregó que no pudieron Justificar La antigüedad De los trabajadores Por lo que pareciera Que están haciendo Un cambio de ello Dijo que A pesar de haberse Comprometido con ellos El gobierno del estado No mandó la lista De los permisos Y no sabe si lo harán Por lo que van a esperar A que regresen De vacaciones Todo el personal Del instituto de movilidad Y transporte Para aclarar Esta situación Porque pues Burocracia mexicana Están viendo duros Los taxistas No les están dando Los permisos No les están reconociendo La antigüedad Hay un montón de desastre Con la burocracia Y no pueden arreglar nada Porque resulta Que el estado Ay mijito Está de vacaciones Entonces como está De vacaciones Nadie puede arreglar Y todos andan En a ver que veremos Mientras otros taxistas Si tienen sus permisos Y por eso Algunos están considerando Que esta es una competencia Desleal Porque no los están Dejando trabajar Y aparte se fueron De vacaciones Y no le están arreglando nada Mencionó que Meses atrás Ellos platicaron Platicaron directamente Con la directora De la dependencia Lirio del Castillo De que esas personas Eran del valle Y tienen que trabajar allá Pero se han encontrado Con la sorpresa Que andan en la mancha urbana Explicó que se trata De las mismas personas Que en la ocasión anterior Aunque en la pasada administración No se les permitió el paso Pero ahora Con mucha facilidad Andan trabajando Dicen ellos Dicen ellos Que hemos podido detectar A dos o tres choferes Del golfo Trabajando aquí En San Luis Río Colorado Pero queremos saber Quienes son A lo mejor hay más No lo sabemos aún Es decir Cada quien saca permiso Para ser taxista En San Luis Río Colorado O en el golfo O en algún ejido Y tiene que elaborar Si quiere estar en San Luis Tienes que sacar un permiso Para estar en San Luis Supongo Y pues no lo tienen Así que le están quitando La competencia A los taxistas Aquí de San Luis Río Colorado Y como algo sabemos De los taxistas Que saludos a todos Los taxistas que me están escuchando Pues es que son muy herméticos Digámosle en algún modo Son muy herméticos Con su trabajo Entonces Son muy saludos De su trabajo Y no están queriendo Que otras personas Vengan a ser taxistas aquí Si eres taxista aquí Tienes que sacar permisos aquí Pero nadie está resolviendo Porque el estado Está de vacaciones Vamos a un breve corte comercial Y regresamos Con los taxistas enojados En San Luis Río Colorado En Radioactivos Con Guasa para acá Ok Saludos a Panchote López Saludos a Panchote López Saludos a Sandro Flores Chiches para la banda Dice hoy Serena Miranda ¿Por qué borraron mi comentario? Qué feos que sean así ¿Qué comentario borraron? Ah Aquí me aparecen Moderador eliminó el comentario No borren comentarios No borren comentarios Coméntalo otra vez Para que aparezca ahí Comenten Entonces comenten Dilele like Amor el video Y todo eso Martes Martesitos Regresamos Así es Así es La captura La captura De la especie De acuerdo Con fuentes Extraoficiales Se han presentado Inconvenientes Por el clima Que no ha estado Favorable para salir Al mar Ya que los vientos Hacen que esté Muy picado Y eso puede poner En peligro Las embarcaciones De hecho Hay varios videos En redes sociales En donde se ven Pangas Repletas de aguamala Que se van a pique Como que las llenan De más No manejan muy bien Se llenan de agua Y se van a pique Y naufrajan Con todas las aguamalas Que habían atrapado Y otras que también Se atoran en la orilla De la playa Por el mal clima Que ha estado habiendo Además del calor Son que está habiendo Ustedes saben Que estamos viviendo Indicaron que el siguiente Que siguen elaborando Algunos compradores Que siguen recibiendo Producto Pero no se ha prestado Tanto Que siguen trabajando Dijeron que se han presentado Los llamados Toritos Que son ráfagas De viento Inesperadas Y que se presentan Por las noches Lo que hace Que las condiciones No sean muy óptimas Para trabajar Su espectáculo Se especuló Se especuló Con la posibilidad De que el jueves Y viernes Había un buen clima El fin de semana Volverían los vientos Pero no fue así El lunes y martes Por lo que se espera Poder salir a la captura De la especie Que estaría en sus últimas Semanas Ya casi se nos acaba La guamala O sea no era el animalito Sino que ya casi se acaba La temporada de guamala Para que todos podamos ir al golfo Podamos ir al mar A disfrutar Un poquito Ya por fin del mar Porque ahorita no se puede Ahorita vamos para allá Y pues va a apestar un montón Aguamala Y luego dicen que está bien cochino Hay que esperar Las jornadas de limpieza Pero primero que se acabe La temporada de la guamala Nos esperamos una o dos semanitas En lo que limpian la playa Y entonces sí Todos jugan para el golfo Porque ya se extraña Ya se extraña De vez en cuando Ponerte una peda Y decir fuga al golfo Fuga Y vas para allá Con un conductor designado Obviamente No vayan ebrios al golfo Eso no se hace Nadie va al golfo ebrio Ok Ya que están ahí Entonces se pone la pedota De su vida Dicen que es difícil Romper la marca Por otra parte El hecho de haber comenzado Tarde la pesca de la especie Hará que difícilmente Se llegue a las 68 mil toneladas Que es el récord Que tiene el golfo de Santa Clara Ahorita llevan 40 mil Se esperaba 68 mil Pero por el mal clima Y por haber empezado tarde Por todos los conflictos Que tenían Que se la querían comprar Bien barata Pues resulta que a lo mejor Y no pueden romper La marca de 68 mil toneladas Que tenían previstas Pero a pesar de eso La captura en volumen Es catalogada como buena Pero no se alcanzarán Las marcas que consiguieran El año pasado Cabe señalar que los pronósticos Que se tenían Con respecto a la pesca de 2022 Era que no se iba a lograr La marca Pero básicamente Porque no habría La misma cantidad De compradores Que tuvieron en 2021 Además que la pandemia Pues subió Se había reactivado En China Recordemos que el aguamala Nosotros la exportamos a China Y son los que nos están dando Un montón de billetes Porque usan el aguamala Para comérsela Que porque es afrodisiaca Y también para hacer cosméticos Los chinos están locos Están locos los chinos Los queremos mucho Pero igual Ya está a punto Está a punto de terminar Estamos en la etapa final De la pesca de aguamala Porque por ejemplo El cooperativista Carlos Tirado Pineda Informó que el aguamala Está en su etapa final Por lo que todavía Se quiere salir A ver si en esta semana Todavía hay producción O de plano Ya finalizó Dice No sabemos si habrá aún Vamos a salir a ver Si podemos sacar un poco De pesquería Porque últimamente Se ha encontrado aguamala muerta Y cuando eso ocurre Es señal que su vida útil Está finalizando Es decir Ellos tienen que pescar La aguamala prácticamente viva Porque si no Se les va a echar a perder Ya ellos la matan Y pues la refrigeran La empaquetan muy bien Y la llevan para China Es como si comieras Almejas muertas Pues ya no te sirven Si están abiertas No te la comas Tienen que estar bien cerradita Agregó que puede ser Que todavía lleguen algunos días Eso es lo que quieren averiguar Y si es así Se podrá obtener una buena producción Quizás en las últimas De este año Es decir Se nos acaba la aguamala Señoras y señores Está terminando Se la están comprando 3.20 pesos el kilo Los chinos están comiendo aguamalas Y por fin Vamos a poder disfrutar Ahora sí todos nosotros Y qué bueno No es como quizá malo Que estén pescando aguamalas Aunque apeste Qué bueno que estén pescando aguamalas Porque es una derrama económica Muy importante para la región Muy importante para los golfeños Y eso es bueno Es muy bueno que tengamos Relaciones internacionales Con otros países Además de Estados Unidos Aunque nuestro principal Tuso comercial Sigue siendo Estados Unidos Aún así Enhorabuena Y qué bueno Que ya va a acabar Este martirio del aguamala Y vamos a poder todos Disfrutar de nuestro mar Vamos a una bonita canción Y regresamos aquí a Redactivos Con WhatsApp para acá Ustedes estuvieran escuchando la canción Si estuvieran en la radio O en Maitún Radio Pero como están aquí en vivo Pues no les puedo meter canciones Porque se va al copiar Es más, mira, sí puedo Lo que voy a hacer es Canciones Sin copy Right De cinco minutos Ahí está Ahí están sus comerciales Chavos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!